...mañana, eso quiere decir que llega el momento de disfrutar de fútbol de cantera en Real Madrid Televisión, Juvenil B, Alcobendas. Saludos madridistas, partido de preparación, partido amistoso Nesca en este, perdón, campo número 5 de la ciudad Real Madrid, donde el Juvenil B, donde el campeón del grupo duodécimo de la Liga Nacional, se va a enfrentar a Alcobendas de categoría preferente, lo que va a ser una dura prueba para el equipo de Javier Vázquez, que ya salta precisamente al centro del campo, del campo número 5 de la ciudad Real Madrid, el Alcobendas que está esperando su turno, esperando que todo esté completado, el recorrido, venga, que vamos a recordar los 11 titulares, con los que sale Javier Vázquez en el día de hoy, con Adrián en portería, línea de 4 en defensa para Miguel Calleja, Marvel y Obrador, pareja de mediocentros para Roldan y Nakai, la derecha será para Diego, la izquierda para Mañas, enganchando Pau y con el 11 en punta Divi, Divi y Mañas, que formarán seguramente también alternando esa posición. Vamos a ver el 11 también del Alcobendas de Joaquín Barrios, que va a salir con Flipon Portería, Suitacarri y Vadim, línea de 3, carrileros para Luismi y Ebea, 3 en la sala de máquinas, 3 en el medio del campo, con Leonardo, Santi y Pablo, y 2, pareja atacante para Imad y para Dorian. Todos listos ya, los 22 protagonistas en el rectángulo de juego, para seguir viendo la evolución, para seguir viendo cómo se forman los chicos del equipo de Javier Vázquez, contamos, como siempre, todo un lujo, con la presencia de ex futbolista de la fábrica, José Luis Cabrera, todo un lujo, todo un honor, muy buenas. Muy buenas Julio, el lujo es mío, poder estar aquí a tu lado, y contarles a todos los espectadores de Real Madrid de televisión este interesante partido entre el Juvenil B, que está haciendo una temporada, y ha hecho una temporada muy brillante, y el Alcobendas, que como vemos es un equipo de superior categoría, con chicos ya de mayor edad, y fíjate el físico que tienen, así que yo creo que vamos a ver un partido interesante y una muy buena prueba para el equipo de Javier Vázquez. Bonita prueba, eso es, para el equipo de Javier Vázquez, que además el Alcobendas, como hemos visto, también llevaba sus propios medios de captación de imágenes que llevaban los propios medios, pues para inmortalizar un día muy especial para este equipo preferente. Sí, así es, venir a Valdebeva a jugar contra un equipo del Real Madrid, siempre es un día muy especial, y ahí lo han inmortalizado con esa foto. Pues a puntito de arrancar el partido, el árbitro mirando a ambos porteros, que las porterías estén como siempre lo están en la ciudad Real Madrid, en perfectas condiciones, apurando, poniendo el cronómetro a cero, porque esto en 3, 2, 1, va a comenzar, bueno, un poquito más tarde, vamos a ver, siempre que haces una cuenta atrás es complicado, Cabrera. Sí, sí, es difícil de clavarlo. Pero si la clavas, cuidado. Hombre, hombre, con mérito. Queda con mucho mérito. Venga, pues ahora sí, el árbitro se baja la mascarilla, está ok, arranca en este preciso instante, mueve el balón el Alcobendas, jugando hacia atrás el equipo de Joaquín Barrios, jugando desde la posición de Calleja, Calleja en largo, encontrando a la referencia, encontrando a Dorian, Dorian que estaba emparejado con Marvel, el saque de banda para el Alcobendas. Era un duelo de titanes, Dorian, fíjate el físico que tiene, es enorme, muy fuerte, y también Marvel, por supuesto, ahí, que en ese primer envite ha salido ganador, futbolista del Juevenil Belén Real Madrid. Alon por la izquierda, finalmente tocó en el propio Dorian, jugando a Hitor Mañas, tocando con el taco para Divi, Divi de primeras, el balón, para Taku, Gironakai, para el japonés, para el de Siga, hacia atrás, el esférico, para Calleja, Calleja con Marvel, Marvel de nuevo para Nakai, al mando de las operaciones del ataque madridista, Divi de por la izquierda, insistiendo por ese costado, para Obrador, Obrador para Nakai, Cabrera, parece que Nakai quiere el protagonismo, quiere el balón desde el primer momento. Sí, viene muy abajo a recibir, entre el central y el lateral, que avanza en metros, para darle amplitud y profundidad, y asume esa salida de balón, el japonés del Juevenil B. Balón por la derecha, ahí está de nuevo el esférico para Diego. Carril del 10, lo intentaba ahora salir por mediación de Dorian, a la izquierda, donde está Imad, Imad que va a encarar, Imad que viene emparejado, el balón con Miguel, continúa por dentro, buena recuperación de Taku, Gironakai, ahí está Pau, Pau retrasando con Nakai, Nakai que vuelve a iniciar, primeros instantes de partido, ya vemos a un Alcobendas de preferente, que está perfectamente organizado, y que quiere salir buscando la velocidad. Sí, está en tres cuartos de campo, el Alcobendas no hace una presión muy intensa, pero sí está organizado, tratando de tapar líneas de pase, que no reciba los medios centros del Real Madrid, por eso muchas veces Nakai va a un costado a recibir, porque por zonas centrales es complicado, y bueno, en estos primeros compases, vemos que la iniciativa la lleva el juvenil B, pero de momento sin encontrar espacios para hacer daño. Balón para Dorian, de nuevo Dorian emparejado con Marvell, Dorian que buscaba el balón hacia la frontal, saque de banda para el Alcobendas, todos y medio. Luismi, para Dorian. Muy bien. Bueno, de momento le cuesta al juvenil B encontrar espacio para hacer daño, porque el Alcobendas está muy bien posicionado, también son los primeros compases del partido, pero con el paso de los minutos y sigue el juvenil B teniendo la pelota al final, llevando del balón de un sitio a otro y con velocidad y rapidez, encontrará la manera de poder atacar y de poder hacer daño a una muy buena defensa organizada. Muy bien organizado, me estaba fijando precisamente en el último minuto en cómo está organizada la defensa, con tres centrales, con los dos carrileros del conjunto de Joaquín Barrios, que va a ser complicado superar esa línea de cinco que llega incluso a formar el Alcobendas preferente, pero fíjate por ejemplo Luismi, dónde está ahora prácticamente con un extremo más. Sí, De momento están muy bien organizados. Es una prueba muy buena. Muy buena. Muy buena. Hay que mover la pelota muy rápido, mucha movilidad, tienen que aparecer los jugadores con más talento en el centro del campo, para poder llevar desde atrás hacia adelante la pelota, pero también es cierto que es que acaba de empezar el partido, el Alcobendas está muy entero, es un equipo de superior categoría, chicos que tienen más edad, y de momento es complicado. Cuando desde atrás de nuevo el Real Madrid, ahí está Marble, Marble tocando en cortito, tocando en horizontal para el capitán, para Calleja, Calleja de nuevo para Marble, viene a recibir Taku, gira a Nakai, viene a recibir Nakai, volviendo de nuevo para Marble, toca y toca esperando el hueco en esa defensa organizada del Alcobendas, de las Alcobendas. Calleja, Calleja de nuevo para Marble, Marble saliendo desde la cueva, pide calma, pide tranquilidad, sigue moviendo el equipo de Javier Vázquez, Obrador, Obrador de nuevo para Calleja, Calleja que cambia el ritmo, buscando la derecha, encontrando en ese costado a Miguel, Miguel que levanta el cuero para Hitor Mañas, recupera el Alcobendas, minuto 5, esto sigue igual, 0-0, sin ocasiones, intentando conocerse ambos conjuntos. Ahora ha llegado el balón a Hitor Mañas, en una buena posición, ha querido jugar de primeras, yo creo que ahí debió intentar aguantar la pelota, dar un poco de salida a sus compañeros que venían de segunda línea, y a partir de ahí crecer, porque es complicado, si tú consigues contactar con el delantero centro, en este caso con Mañas, y la pierdes, pues no tienes la posibilidad de seguir avanzando. Balón en el círculo central, ahí está de nuevo Taku Girona Calla, abriendo hacia la derecha, encontrando a Miguel, Miguel para Calleja, Calleja que busca el desplazamiento en largo, buena bola, buena bola, buena bola, para Divi dentro del área, fuera, saque de esquina, que balón de Calleja, que bueno el control de Divi, se marchó el disparo pegadito al palo, contra el lateral de la portería, saque de esquina. Bueno, ha encontrado un espacio magnífico ahí Calleja, metiéndole el balón a la espalda de los defensores, muy bueno el desmarque de Divi, se le queda el control un poquito pegado al pie, por lo tanto tiene que dar un poco de salida con otro toquecito, y ahí le da al defensor tiempo para poder interceptar la pelota, pero ha encontrado un espacio el juvenil B, con ese balón en largo a la espalda, sobre el desmarque de Divi. Saque de esquina, la va a poner en movimiento Diego, Diego que la pone, balón de Marbel, el remate picado, lo saca bajo palos, y va para adentro. Ha habido un movimiento de arrastre, y se ha encontrado ese balón, Marbel entrando muy bien en el punto de penalti, muy buen puesto de córner, pero no ha rematado con efectividad, porque ha dado la pierna de un defensor del Alcobendas, pero ha tenido, era una buena oportunidad. La ha tenido, la ha tenido el Real Madrid, la ha tenido con ese saque de esquina, con ese laboratorio de Javier Vázquez, que a puntito, estuvo de dar los frutos deseados, saque de banda de nuevo, para el Alcobendas, que sale por la parte diestra, potencia, buscando la carrera de Imad, Dorian también peleando, Marbel ganando, Marbel que está en todas, las acciones de peligro del Alcobendas. Están todas, y además las está solventando muy bien, y no tiene tarea fácil con Dorian, que es un jugador muy poderoso físicamente, y en el cuerpo a cuerpo, te puede poner dificultades, de momento, Marbel ganador en esos duelos. Dorian precisamente, abriendo para Luismi, Luismi intentaba intentarlo, intentaba seguir insistiendo, por la izquierda, con ese balón para Dorian, Dorian, Roldán, Roldán, jugando para Calleja, Calleja abriendo hacia la derecha, donde está por ese, costado de nuevo Miguel, Miguel que insiste, el tuya mía, en recibir, de nuevo el balón Roldán, Roldán en alto, buena bola, para la carrera de Obrador, que estaba en posición, de fuera de juego, antirreglamentaria. Buen balón ahora de Roldán, quiso controlar a Obrador, quizá, debió dejar correr la pelota, pero bueno, era fuera de juego, por lo tanto, hubiese hecho lo que hubiese hecho, estaba invalidada la acción. Cuando ahora con la cabeza, Marvel, la pedía y la quería ganar, futbolista del Real Madrid, saque de banda, de nuevo para el conjunto de Javier Vázquez. Y que está encontrando, esos balones a la espalda, resquicio donde poder hacer daño a la comenda. Está encontrando ese balón a la espalda, buscando el equipo de Javier Vázquez, ya lo intentó con el desplazamiento de Jaime Calleja, terminó en la mejor ocasión hasta el momento del partido de Divi, y lo ha intentado ahora con esa posición de fuera de juego, intentando sorprender, como lo está haciendo ahora Obrador, Obrador para Pau, Pau, en el carril del 10, profundizando, insistía, infiltraba. No lo ha hecho muy bien ahora Pau, como ha recibido, como se ha dado la vuelta, como ha visto, como se incorporaba, con mucha velocidad Obrador, se le ha ido un poco largo el toque, pero no ha sido Obrador, con esa velocidad, a punto ha estado de llegar, buena acción defensiva del jugador de la Alcobendas, que ha ido al cruce, y ha evitado que siguiese progresando Obrador. Dale Roldán, de nuevo con el balón para Marvel, todo el Real Madrid, ya metido en el campo de la Alcobendas, en este minuto 10 prácticamente de la primera parte, la parte derecha es por donde intentaba atacar precisamente el Real Madrid, recuperando a Naka, y Naka y cediendo, entregando atrás para Miguel, que se quería marchar, era complicado Diego finalmente, el que lo intentó, saque de banda. Es verdad que va a ser complicado Cabrera, sobre todo, superar los dos los individuales. Sí, ellos son un equipo físicamente muy poderoso, y si eres capaz de irte en primera distancia, se pueden rehacer, porque son fuertes, son rápidos, y pueden volver a ponerte en dificultades para avanzar, pero ahora el equipo de Javier Vázquez, está jugando más en campo de la Alcobendas, a la Alcobendas ya le cuesta más salir, y vemos que están apareciendo Roldán, está apareciendo Pau, los encargados de crear juego, y están metiendo a la Alcobendas más en su campo. ¡Ah, qué demanda! ¡Oh, le dura poco ahora el balón a la Alcobendas! Aliendo desde atrás, Roldán, de nuevo llevando la manija, para Calleja, que se incorpora, ven a recibir Pau, cuidado, y que avisarle de que venían hasta dos futbolistas, al 10 del Real Madrid, por la izquierda, Obrador, se desmarca, Divi, viene el balón de Obrador, Obrador para Divi, Divi, que buscaba, ese toquecito, para superar la entrada, de Suita, saque de esquina. Pedro con todo Suita ahí, eh, y además Divi, con mucho criterio, ha intentado elevar la pelota sobre la entrada de Suita, pero, al final ha interceptado, y córner, está gustando mucho los movimientos de Pau, jugador muy alto, técnicamente muy bien dotado, zurdo, jugador interesante. Saque de esquina, así llega otra de las ocasiones del partido, con el cabezazo de Marble, lo tiene Diego, Diego que la pone, primer palo, hacia ese costado, precisamente, Iba, el futbolista del Real Madrid, quiere salir ahora al Comendas, balón en largo, buscando ahí, Mahat, bien, Miguel protegiendo, sale desde atrás, Adrián, despejando, sin complicarse, el portero del Real Madrid. Muy atento ahora, muy bien Adrián, balón en largo, portero, avanzando, tratando de, de cortar la, la cometida de Dorian. Nuevo Luismi, con protagonismo, por parte del, Alco Vendas, viene a recibir Dorian, emparejado ahora con Divi, mete la pierna, continúa Dorian, ahora ha salido bien el 19 del Alco Vendas, el balón se le queda un poquito corto, pero vuelve a recuperar Leonard, Leonard dentro, balón para Ima, marca el, Alco Vendas, acción rápida, de vértigo del equipo, de Joaquín Barrios, que lo celebra con ganas, con rabia, porque se adelanta en el partido, buena jugada, el gol de Ima. Buena jugada muy rápida, ahí entre, entre Dorian, Imad, y luego ha definido muy bien, muy fuerte, la primera ocasión que ha tenido el Alco Vendas, la ha aprovechado, estaba dominando más el juvenil B, pero, ya hemos dicho que es un equipo físicamente muy poderoso, ahora han cambiado el ritmo del ataque, y han sorprendido a la defensa del equipo de Javier Vázquez. El primero que ha llegado, lo tiene Ima, con ese, golpeo con la derecha, buena definición, buena jugada, del equipo de Joaquín Barrios, que se adelanta en el día de hoy, en este partido de preparación, en este partido amistoso, estamos disfrutando aquí, en Real Madrid Televisión, el gol de Ima, 0-1, queda muchísimo, queda todo el partido, y estaba jugando bien el Real Madrid, estaba dominando, José Luis Cabrera en la jugada, la primera jugada, podríamos decir, que se ha aproximado a esa zona del campo, a esa zona del área del Real Madrid, el Alco Vendas, y que la verdad, hay que decirlo, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, sí, mucho mérito del Alco Vendas, que ha encontrado espacio en tres cuartos de campo, y luego una incorporación muy buena, desde atrás, para luego definir fenomenal, cómo lo ha hecho, se pone por delante, y el juvenil B tiene que seguir con el mismo guión, estaba dominando el partido, estaba encontrando ya más espacios para poder hacer daño, y hay que tratar de darle la vuelta al marcador. Desde atrás, el Alco Vendas, ahora con más tranquilidad, con ese gol, Obrador, Obrador para Divi, emparecido con Luis Misael, perfecto Divi, con mucha calidad Divi, va a filtrar ese balón, termina saliendo tras tocarlo en un defensor, Divi la pondrá en movimiento, deja el balón, para Obrador, a recibir Roldán, tocando de primera a Obrador, Obrador de nuevo para Roldán, de la presión, asfixiante ahora de Dorian, que consigue sacar, que envía hacia atrás para Calleja, Calleja entre líneas, buena bola para Pau, Pau con Aitor, Mañas no consigue, Mañas, cazar ese balón, era complicado, se quedó cortito, espeje de Filipo, Filipo para Dorian, uy que bueno, el control de Dorian, a presión de Roldán, que dice el colegiado, fue de manera ilegal, que fue falta, un jugador muy poderoso, Dorian ha sido, partícipe directamente, en el gol del Alco Vendas, hay que estar muy atentos, muy fuerte, muy rápido, hay que tratar de que no se dé la vuelta, todos los balones que toque, sean siempre para atrás, Obrador, anticipaba, se le echó un poquito largo el balón, ahora finalmente el futbolista, no hay fuera de juego, peligro, 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 que viene Imad, Imad se mete dentro de área, emparejado ahora con Miguel, continúa el autor, del hasta ahora único gol del partido, Imad con Miguel, Imad que se marcha bien, con calidad, va a poner el centro, cuidado, que tocó en Marbel, atrapó finalmente a Dorian, que le da vuelo, le da vértigo, a la jugada, quiere darle velocidad, el equipo de Javier Vázquez, ahora retrasando la bola a Diego, Diego para Roldán, es que ha cerrado rapidísimo la alcobenda, fíjate como están ahora, casi dos líneas de cuatro, es complicado, han replegado muy bien, muy rápido, de nuevo Takugiro Nakai, de nuevo Nakai, para Diego, Diego Parrado, ahí está de nuevo Nakai, Miguel, jugando para Marbel, cruzando la divisoria, ahora el cinco del Real Madrid, abriendo hacia la izquierda, para Obrador, retrasando, de nuevo para Marbel, Marbel para Calleja, Calleja por la derecha, Miguel, que recibe el dos del Real Madrid, el pase no es preciso, saque de banda para las comendas, que te obliga a ese tipo, a precisar muchísimo el pase, porque no encuentras el hueco, no encuentras ninguna línea de pase clara. Sí, además, a ellos el gol, pues lógico, les ha espoleado, están ahora más a gusto en el partido, y al juvenil que estaba jugando mejor, pues le ha puesto en más dificultades, y ha caído en la precipitación, en un par de ocasiones, en pases que eran, pues bastante fáciles. Ahí está Miguel de nuevo, en a recibir Nakai, ir con lo central, dieciséis y medio, viene hacia la izquierda, de nuevo Obrador, Obrador mete por dentro para Nakai, Nakai, el 1-2 se marcha bien, hasta de dos futbolistas, continúa Nakai, Nakai para Divi, no hay fuera de juego, Divi con el exterior, encontraba Aitor Mañas, no se esperaba, se pase mágico de Divi, con el exterior, y Matt, en Divi, precisamente el futbolista, el Real Madrid, Calleja, Calleja por la derecha, para Miguel, Miguel para Calleja, devuelve la bola para Marvel, iniciando el Real Madrid, desde atrás, complicado, 4-4-2, líneas muy juntas, 4, incluso 5, estamos viendo, esa posición, ahora sale, bien el Alcobenda, sale bien por mediación, de Bea, Bea para Dorian, que bien Marvel, que bien Marvel, Cabrera, rapidísimo ahí Marvel, al cruce, porque Dorian, se colaba con una asalación, ya en el área, intentar evitar, ese tipo de acciones, porque salen muy bien, en el Alcobendas, una pérdida, en el centro del campo, hay jugadores, muy rápidos, pueden hacer daño, al espacio, y ahora, porque Marvel, ha estado providencial, pero que ha podido hacer, mucho peligro, si a controlar Dorian, posiblemente, estábamos hablando, de un mano a mano, muy rápido, ahora el futbolista, del Real Madrid, para recuperar ese balón, Dorian de nuevo, Marvel, anticipa, está intentando, Marvel Cabrera, que no reciba, anticipar siempre, muy importante, que no reciba, y sobre todo, que no se dé la vuelta, este jugador al espacio, es muy peligroso, ya con el balón controlado, de cara, ahí sí, te puede hacer también daño, si no se da la vuelta, tienes que obligarle, a jugar de espaldas, o te anticipas, pues desactivas, a este jugador, que es muy peligroso, Ebea, cuando hacia atrás, Alcovendas, en a recibir, ese balón Pablo, Pablo tocando atrás, Serico Brasuita, Leonard, es el que se ofrecía, el que recibe, finalmente, tocando con el exterior, no para Ebea, buen control, buen manejo de bola, también del Alcovendas, que no solo corre, que no solo es rápido, en transiciones, defensa, ataque, sino que también sabe mover la bola, sí, juega bien, tiene una buena estructura defensiva, pero luego también, a la hora de atacar, juega con sentido, toca la pelota, no se precipitan, no se precipitan, cuando tienen que salir al contragolpe, salen y lo hacen bien, y cuando tienen que tocar, tocan. Bien acá, entre líneas para David, ahora abriendo, hacia el espacio libre, donde aparece Obrador, levanta la cabeza, viene el centro, buen centro, buena bola, despeja la defensa, saque de esquina, fuera de juego. Fuera de juego. Bueno, fuera de juego, ¿de quién? Desde luego a mí, Pau, me parece que era el que iba a rematar, me ha parecido que no era de Pau. Bueno, del que no era Obrador, seguro sí, es de Pau, porque está sacando el portero, desde esa posición. Vuelve a poner la bola en movimiento, al comendas, el equipo de Joaquín Barrios, que por ahora, sigue valiendo, ese gol de Imad en el 12, Pablo, detrás para Carri, ante la presión de Pau, balón en largo, buscando a Dorian, que le mandas un melón, le mandas una sandía, y consigue recuperar la bola, sigue Dorian, Dorian por dentro, el esférico de Dorian, dentro del área, Dorian apura en el fondo, la va a poner en el segundo palo, que listo, buscando a Luismi, Luismi en ese costado, Ebea, Ebea le va a pegar, fuera. Es que, ha controlado Dorian, y le ha obligado, con esa presión, Jaime Calleja, a jugar hacia atrás, pero luego ha conseguido darse la vuelta, y ahí este futbolista, con ese poderío físico, con esa zancada, genera mucho peligro. Imparable, con campo por delante, es imparable Dorian. Fíjate, que envergadura tiene, altísimo, una zancada, una fuerza, por eso hay que tratar, de que no se dé la vuelta, y que no juegue con espacio. Lo habíamos dicho, al inicio del partido, Cabrera, que iba a ser una prueba, muy complicada, para el Real Madrid, para el Juvenil, pero para esto, está en esta serie de partidos, que siempre organizan, la gente que manda en la cantera, para seguir viendo, para poner partidos complicados, José Luis Cabrera, para que no lo tengan fácil los chicos. Al final, es que la temporada que viene, viene la división de honor, Juvenil, Cabrera, para estos chicos. Es que, la tesada del fútbol profesional, y además, bueno, Juvenil, ya prácticamente, se puede considerar profesional. Es lo que te iba a decir, es que prácticamente, al final, es una temporada, que si todo marcha bien, que esperemos que sí, ya se consiga jugar la Jutli, que se juegue la Copa del Rey, que se juega la Copa de Campeones, que se juega la Liga, que hay partidos, prácticamente, cada fin de semana, efectivamente, pero es que además, también entre semana hay partidos. Los partidos, sí. Es una categoría, pues, lo que has comentado tú, es la antesala del fútbol profesional, y para mí, siempre lo comento, Cabrera, una de las categorías, si no la categoría, en fútbol formativo, más bonita. Es muy bonita. Es cuando, en la primera categoría, donde empiezas a viajar por toda España, para enfrentarte a equipos, de cantera, de primera división, por ejemplo, o equipos importantes de esta división, la UEFA Youth League. Vamos a ver. Vamos a ver el ataque ahora por la derecha. Aparece Pau. Pau retrasando la bola para Diego Diego, que busca el desmarque desde el otro costado de Divi. Salió perfecto para atrapar Filipo. Y que después de esa temporada, vas a pasar a jugar al Castilla. Entonces, es una temporada, la verdad, muy, muy bonita, con esa Copa del Rey, esa Copa de Campeones, el campeonato liguero, ya de posible, muy atractivo, luego la Copa de Europa de Juveniles. es la temporada fantástica. Y que para eso ya, pues, están preparando los entrenadores, todo el cuerpo técnico, a estos chicos, que van a tener que disputar esa importante categoría, esa división de honor juvenil. Está Calleja. Calleja en el círculo central para Marble. Marble por la izquierda, recibe completamente solo Obrador. Obrador retrasando de nuevo el curo para Marble. Las tres líneas muy claras, muy evidentes, 5-3-2 en defensa. Sí. Ahora se... 3-5-2 en ataque, 5-3-2 en defensa. En defensa, sí. Es complicado por eso, llevar el balón a la banda, porque una vez que llega el balón a la banda, está el carrilero, y está el central más próximo, y ahí es muy complicado hacer jugada de superioridad numérica. Y donde es imposible, es por el centro. Por el centro es... Fíjate cuántos futbolistas se acumulan por el centro de las Alcobendas. Pero sí hemos visto a lo largo de estos 23 minutos, que los balones a la espalda, ellos sufren un poco más. Hay que tratar de explotar esa opción. Y si quieres llevar el balón a la banda, tiene que ser muy rápido, porque luego las basculaciones, con esa defensa de 5, no genera superioridad numérica, hay dos contra dos, pero si tú lo llevas rápido, y llega tarde a la basculación, ahí sí puedes encontrar el espacio para sacar un centro. Nakai para Diego, Diego por la izquierda. Obrador, quedando atrás, entregando para Nakai. Nakai con Marvel, Marvel hacia la derecha, donde se incorpora Calleja, eso es, tienen que incorporarse también hombres, por sorpresa, Miguel, buen centro, Buscaba y Tormañas, también a Pau, en la frontal del área, recibe Diego, Diego que controla, y falta, Clara, y falta, peligrosísima a favor del Real Madrid. Muy peligrosa, una falta centrada, la puede tirar un diestro, un zurdo, vamos a ver quién es el que la ejecuta finalmente. Parece que es Diego, el que, por decisión parece que lo coge, ¿no? El que ha cogido el balón, el que no la suelta, además Cabrera, el futbolista, al que le han hecho la falta. Vamos a ver, falta favorable, al Real Madrid, a nuestro, Juvenil B, está Nakai, está Diego, va a ser Diego, tuviese que jugarme el brazo, Cabrera diría, que va a ser Diego con la pierna izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco futbolistas, coloca en la barrera, Filipo, pierna derecha, Nakai, pierna izquierda, Diego, buscando el rechace, hasta cuatro futbolistas del Real Madrid, Marbel Divi, Calleja, y Aitor Mañas, tendrá el árbitro, que no se adelanten, que las manos pegaditas, que como veo una mano, que va a ser penalti, Volgues dentro del área, esperando el ok, y el colegiado, va a ser Diego, el lanzamiento, la parada de Filipo, que estuvo rapidísimo, para recuperar esa posición, muy rápido, toca en un, defensor de la cohesión, en la barrera, pero aún así, ha estado muy rápido, le ha faltado quizá potencia, y va con buena dirección, pero le ha faltado potencia, recuperando el balón, el Real Madrid, va en control, ahora de Roldán, Roldán para Pau, por la derecha, en a recibir Diego, Diego por dentro, de nuevo para Roldán, Roldán para Nakai, tiene campo, tiene espacio para correr, para cabalgar Nakai, Divi, pedía falta, parecía clara, la obstrucción, ahora sobre el jugador, del Real Madrid, Imad, el autor del gol, para el Alcobendas, que decide retrasar la bola, jugando Santi, buena presión, a la del Real Madrid, que recupera, efectiva, además, Obrador, triangulando, en esa zona del campo, Divi para Obrador, le pide el balón, Pau, el error, ahora, en la entrega, de Esférico, que recupera, y que vuelve, a las botas, del Alcobendas, ahí se ha equivocado Obrador, no porque, no ejecutase bien, en el pase, sino porque, ya había salido el equipo, él tenía espacio para avanzar, y ha intentado retrasar, de nuevo la pelota, ha sido difícil salir de la presión, cuando ya has conseguido salir, otra vez meter el balón, hacia atrás, favorece la presión, del equipo contrario, ahí, debió mirar hacia adelante, creo, el número 3 del juvenil B, y atrás, es para donde mira ahora, el Alcobendas, buscaba, la incorporación, ahora de Bea, por la banda izquierda, Diego, se quería marchar, bien Leonard, para recuperar ese balón, jugando Pablo, Pablo para Santi, Santi retrasando, la bola con Vadim, Vadim para Santi, levanta la cabeza, buscando la parte derecha, encontrando a Suita, Suita para Carri, con calma, vale ese gol, por ahora en el minuto 12 de Imad, evidentemente Cabrera, ellos ahora, sí que no tienen ninguna prisa, la buena anticipación de Nakai, Nakai, que malo con el exterior para Divi, Divi atrás, Aitor Mañas, fuera, la ha tenido el Real Madrid, quizá pecó un poquito, Divi de compañerismo, porque pudo llegar prácticamente, hasta la portería, la ha cedido atrás, era un caramelo, para la llegada de Aitor Mañas, que golpeó, con la pierna izquierda, se le marchó, pegadito al palo, la ha tenido el Real Madrid Cabrera, la ha tenido ahí Aitor Mañas, es buena opción, la que ha optado Divi, la de pasar el balón a Aitor Mañas, que venía también, en una posición centrada, para golpear, pero, has dicho que ha pecado de generoso, y yo estoy de acuerdo contigo, la jugada de Nakai, ha sido buenísima, pasa al espacio, Divi es un jugador muy rápido, tenía espacio para haber avanzado, y haber acabado en la jugada, pero ha visto a su compañero, que venía también en buena posición, lo ha decidido así, y Aitor ha disparado bien, y por centímetros, no ha ido a portería. El primer serio aviso, ahora sí, del conjunto de Javier Vázquez, Pau, Pau por la derecha, ahora desarbola, al conjunto de Joaquín Barrios, viene Diego, Diego que encara, se quiere marchar, la bicicleta, la electricidad, Diego la pone, buscaba a Divi, despeja la defensa, le queda no a Diego, Diego que la pone de primeras, buscaba Aitor Mañas, la cabeza de Pau, despeja a Leonardo, le cae a Diego, Diego que insiste, con el lanzamiento, Roldán, Roldán que tiene Iman, buscando la derecha, buscando ahora a la izquierda, Marvel, Marvel para Nakai, al mando de las operaciones, filtra, bueno, el balón para Diego, Diego para Nakai, Nakai que deja pasar, con qué calidad Nakai, con qué tranquilidad para Diego, Diego que pone el centro, volaba sobre el desmarque de Aitor Mañas, fuera de juego. Está jugando bien ahora el juvenil B, moviendo la pelota rápido, está encontrando espacio, para poder hacer daño, creo que este resultado, es quizá excesivo castigo, para lo que estamos viendo, en el terreno del juego, es verdad que la Alcobenda, está bien organizado, que es un equipo de superior categoría, y que lo está haciendo bien, pero ha tenido opciones, el juvenil B para hacer algún gol, y lo más justo, quizá sería el empate, pero bueno, al final, la Alcobenda se ha aceptado, la que ha tenido, y este es el resultado que hay, y vamos a ver si consigue empatar, antes de descanso el juvenil B. Hacia la parte izquierda, ahí está Ebea, deseando ese balón, que le va a llegar a los pies de Roldán, trasando con el capitán, jugando Calleja, minuto 30, sigue valiendo el gol, de Imad en el 12, Nakai por dentro, está apareciendo Nakai, y está teniendo más claridad, el Real Madrid. Sí, se nota mucho, cuando aparecen los jugadores, del centro del campo de talento, ahora está apareciendo mucho Nakai, y además le está dando velocidad, está dando criterio, siempre jugando hacia adelante, y eso lo está agradeciendo mucho, el juvenil B. del Real Madrid, que está llegando más a portería. Por cierto, minuto 30, y vemos a Rubén, preparado en la banda, a uno de los tres porteros, que dispone hoy Javier Vázquez, imagino, para darle 30 minutitos a cada uno. Atrapa Adrián, salida rápida, con vértigo de nuevo del, Alcobendas, en largo, buen desplazamiento para Divi, fuera de juego, fuera de juego de Divi, intentó ganar ahora la espalda de nuevo, de la defensa de Alcobendas, pero se precipitó, en tratón fuera de juego. Ahora ahí, se cambia la portería. Se retira Adrián, va a entrar con el 13, Rubén. ¿Cuándo lo alcomendas? Por la derecha, viene a recibir Luismi, en la medialuna, buena presión del Real Madrid, fíjate Cabrera, hasta siete futbolistas, la presión, buena presión del equipo de Javier Vázquez, obliga el pelotazo para Imad, ayuda a Divi, dice el colegiado, que hubo juego peligroso de Divi. Bueno, yo tengo mis dudas, yo también, la sensación de que los dos se metían la pierna, y Divi con el exterior, se llevaba la pelota, pero bueno, parece que se queja mucho Imad, no se va a incorporar sin problema. Salió bien, de la presión del Real Madrid, de la Alcobendas. Sí, con un balón en largo, la aguantó Imad, y luego ya no sé si es falta o no, pero el caso es que salió bien. Atrás, de nuevo el balón para Suíta, cuando con el portero, cuando con Filippo, adelantando líneas, adelantando la presión, el Real Madrid, Suíta de nuevo, con la derecha, no puede controlar ese balón, finalmente la Alcobendas, será saque de banda para el Real Madrid. el recién incorporado, tocando Rubén, Calleja con el esférico, viene a recibir entre líneas, y repliega el Alcobendas, que no deja ningún espacio fácil, para el ataque del Real Madrid. Están repliegados atrás, y luego saben que tienen jugadores muy rápidos, para lanzar en contragolpe, esperando que falle algún pase, el equipo de Javi Vázquez, para iniciar la transición. Dorian, descargando de cara para Leonard, Leonard, anticipación maravillosa, una vez más, de Marvel, que gran partido está haciendo Marvel. Muy gran partido, anticipándose a todos los balones, muy concentrado, sacando bien la pelota jugada, además luchando con Dorian, que es un jugador muy peligroso, muy fuerte, y siendo ganador en casi todos los duelos. Calleja, voy a abrir a Miguel, prefiere jugar de nuevo en Marvel, combinando en esa zona del campo, en ese círculo central, Roldán, buscaba en largo a Divi, no se entendió ahora con el once del Real Madrid, saque de portería para el Alcobendas. Se enfadaba Roldán, porque estaba claro que ese balón tenía que ir al espacio, y Divi se la pedía al pie, Divi con esa velocidad que tiene, tiene que entender que ese balón, con todo el espacio que había detrás, tenía todo el área grande para avanzar, ese balón tiene que ir al espacio, para poder hacer daño, y para poder romper la presión del Alcobendas. Está jugando ahora mismo el partido, y tiene el partido donde ellos quieren. Replegaditos atrás, han marcado el gol, y salir a la contra. Así es, de momento están aguantando bien, es cierto que el juvenil del Real Madrid, ha tenido opciones para hacer algún gol, pero ellos se están manteniendo con este resultado, sabiendo que en alguna pueden hacer daño al contragolpe. Está Calleja intentando emular, en los primeros 5 minutos de partido, con ese desplazamiento en largo, Luismi recuperando 35-10, para llegar al final de los primeros 45 minutos, esto marcha igual desde el minuto 12, con el gol de IMAZ, ese 0-1 para el Alcobendas, que recordamos es el Alcobendas preferente, es decir, una categoría superior a la del Real Madrid, Cabrera, por lo tanto una prueba que ya anticipábamos, iba a ser muy complicada. Pero bueno, está intentándolo el Real Madrid, está intentándolo el equipo de Javier Vázquez, Obrador, precisamente por la parte izquierda, tocando para Roldán, Roldán para Obrador, Obrador para Roldán, retrasa la bola para Marbel, todo el Real Madrid, fíjate Cabrera en el campo del Alcobendas, por la derecha, Diego viene a recibir, pegadito a la línea de Cal, retrasando y metiendo por dentro, de nuevo para Miguel, Miguel para Marbel, Marbel que levanta la cabeza, Marbel que tiene espacio por delante, busca la apertura mandijera, para que sea Divi, Divi con Obrador, Obrador que pone el centro, despeja la defensa del Alcobendas, contundente, sin complicarse, Cabrera saque de banda para el Real Madrid. Ahora no le salió el centro elevado, le salió raso, eso facilita mucho la labor de los centrales, pero la jugada fue buena por parte del Juvenil B, partiendo de la banda derecha, moviendo la pelota muy rápido, al final has encontrado, por el lateral, del lado contrario, una jugada y una situación de centro al área. Buen balón. Buen balón para Pau, Pau se quería marchar, pedía la falta, la presión de Pau, si se pierde el balón, estos chicos lo tienen muy muy claro, hay que presionar, control de Imad, y Imad por la derecha, viene a recibir Dorian, emparejado con Jaime Callejas, saque de banda para el Alcobendas. Sigue proponiendo, sobre todo en esa salida de balón, sigue insistiendo con Dorian, que siempre le da una salida bastante clara, la verdad. Con Dorian y con Imad, que son capaces de aguantar la pelota, y tratan de girarse. Carri con el esférico, Carri buscando en largo, buscando a Ibea, participa, ahora Miguel, Miguel para Diego, Diego trazando la de Bonal, continúa el 7, pasando para Marble, Marble con Diego, Diego entre líneas, buena bola para Divi, Divi con Pau, buena bola para Divi, Divi, ¡Qué bien! ¡Qué bien lo ha hecho Divi! ¡Gol! ¡Gol! De Divi, que además ha hecho daño, cuidado, empata el partido del Real Madrid, buena jugada por dentro, por donde parecía imposible, apareció el talento de los chicos de Javier Vázquez, primero con el pase de Diego, la combinación entre Divi y Pau, que terminan el mano a mano, por debajo de las piernas de Filipo, marca el Real Madrid, empata el partido de Divi. Empata yo creo que con merecimiento, no merecía ir perdiendo el juvenil Bea, a pesar de que en la Alcobenda se está haciendo un buen partido, muy buena jugada por dentro, muy rápida, muy bien ese pase filtrado de Diego, muy bien Divi de primeras sobre Pau, y Pau muy bien esperando ese desmarque a la espada de los defensores de Divi, que es un jugador muy rápido, como hemos dicho antes, le ha metido muy buen balón, y luego que bien define, le ha salido muy rápido el portero, ha visto que había espacio entre las piernas, y con el exterior hace el 1-1. Nos empata Tablas, de nuevo en el marcador, se repone de ese primer tanto inaugural de la Alcobenda, es el Real Madrid. Bea, protegiendo con el cuerpo, mete por dentro para Leonard, Leonard cruzando esa divisora de los dos campos, Bea de nuevo, presión de Divi, presión de Roldán, se queja muchísimo Bea en esta acción. Es que ha habido un movimiento como antinatural ahora de Bea, se le ha quedado como enganchado el tobillo, me ha parecido la jugada, otro jugador que es interesante, es bueno, es rápido, habilidoso, y esperemos que no se haya hecho mucho daño, porque se le queda como enganchado aquí, ¿la ves? Sí, se le queda enganchado el pie de apoyo, esperemos que no sea nada grave. Divi que se preocupa por él también Roldán, porque no han sido los futbolistas del Real Madrid, no es una entrada, sino que es lo peligroso precisamente Cabrera, que ha sido el solo, tiene el apoyo. Eso es. Lista de la Alcobendas, que rápidamente ha pedido la entrada de las asistencias, por parte del fisio, de los médicos del club de la Alcobendas, pues esperemos que no sea nada, pero la verdad es que el movimiento no es del todo alagüeño. No. Pues los goles hasta el momento, el gol de Imaz en el 12, este de Divi para contrarrestar, el gol de Imaz. Parece que se puede incorporar. Es una gran noticia. Sí. Ya que se reincorpore y que consiga apoyar el pie por sí mismo, es una de las mejores noticias. Una pequeña torcedura, que yo creo que no le va a impedir continuar en el terreno del juego. Sacará desde esa posición a la Alcobendas, minuto 40, entrando en la recta final de esta primera parte. Cinco para llegar al final. Uno, uno en el marcador. Dos futbolistas buscando el remate. El Alcobendas que la va a poner directamente al área, buscando esa segunda jugada, buscando el cabezazo, buscando la acción a balón parado, el equipo de Joaquín Barrios. Ahí está el balón. Gol de Dorian a balón parado. Vuelve a contestar, vuelve a replicar el gol del Real Madrid, Celal Cobendas. El centro llegó para Dorian, que pone el interior demasiado solo dentro del área para marcar el segundo. Sí, ha sido un error en la marca. Una pena, ¿eh? Porque estaba llevando bien el partido el juvenil B. Había conseguido empatar, estaba dominando. Ha conseguido lo más difícil, Cabrera. Eso es. Y en una jugada a balón parado, un error en la marca, ha entrado muy solo. Hay Dorian, un balón que tampoco iba demasiado fuerte, ni tocado. Demasiado plano, ¿no? Muy plano, sí. No se ha encontrado el remate de Dorian y otra vez se pone por delante el Alcobendas. Ese gol del Alcobendas, que para ellos, Cabrera, sin lugar a dudas, es en el mejor momento posible. Cuando el Real Madrid parecía que quizá podía dar otro paso más adelante del que ya había dado con ese empate, llega el gol en una acción... Bueno, es que ha sido la acción posterior al gol. Sí, no, y curiosamente, los dos goles de Alcobendas vienen después de... Cuando el Real Madrid estaba mejor. El primero viene cuando estaba ya dominando el juvenil B. Había generado alguna ocasión para hacer gol. Y llega el primero. Ahora consiguen empatar. Estaba dominando el encuentro. Y en esa jugada, en esa falta, consigue hacer el segundo de Alcobendas. Pues hay que reponerse y hay que buscar cuanto antes el empate, Cabrera. Y luego, ¿por qué no la victoria? Eso es... No, desde luego lo están buscando los chicos de Javier Vázquez desde el minuto uno. Sí. Pero, ya lo hemos dicho, un equipo que... Pero al enfrente, que está poniendo las cosas complicadas, que está muy bien trabajado el equipo de Joaquín Barrios. Pues desde aquí, por supuesto, la enhorabuena también, porque el trabajo es brutal. Qué bien en defensa. Qué difícil le están poniendo las cosas al Real Madrid. Pero esto es el Madrid, Cabrera. Y ahí que irá por el partido. Sea un amistoso, un partido de preparación o el campeonato de liga. No, sin duda. Y yo, en quitarle el mérito a Alcobendas, considero que este resultado... No, no es justo. Por lo que estamos viendo, pues no merece llevarlo el juvenil B. Nakay, Nakay se quiere marchar por el centro. Nakay despeja la defensa de la Alcobendas. Ha salido ese balón. Saque de esquina para el Real Madrid. 43 y medio. Uno, dos. Favorable a la Alcobendas. Favorable al conjunto que hoy visita la ciudad de Real Madrid. Vamos a ver el laboratorio de Vázquez. El laboratorio del juvenil B. Desde la izquierda la pondrá en movimiento de nuevo Diego Parrado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Futbolistas buscando el remate. Viene Diego con la pierna izquierda. La pone. Segundo palo. Entraba Marble. No consigue rematar ese balón. Si Roldán que la vuelve a meter dentro para David. Ibi. Los puños fuera. A lo Mazinger. Zeta de nuevo. Felipe saque de banda para el Real Madrid. Que lo va a intentar hasta que acabe esta primera mitad. Sin duda. A ver si lo consigue. Antes de descanso hacer ese empate a dos. Pues lo va a intentar. Eso es. 44 más lo que decide añadir. Uno más lo que decide añadir el colegiado. Sale por la derecha el Real Madrid. Insiste por ese costado. Por mediación de Diego. Diego. Diego que filtra. El control era complicado. El balón venía muy golpeado. Ahora por parte de Diego. Espejando Vadim. El capitán de las Alcóvendas. Venga hacia atrás. Y vuelta a empezar. En la que puede ser una de las últimas de esta primera parte. No hay que esperar ese balón. Peligro que sale desde atrás. Luismi. Luismi con velocidad. Luismi con potencia. Dejando para Imad. Imad ve la incorporación en segunda línea de Bea. Bea el control algo largo. Recupera Roldán. Que maneja el espacio. Que maneja el tiempo. Que envía atrás. Retrasando la bola para Marble. Marble se ofrecía. Taku Jiro Nakai. También Obrador. Que es finalmente el que recibe. Por la izquierda. Se despliega por mediación de Divi. Mete la cabeza. Suita. Saque de banda para el Real Madrid. Fue para la espalda. De nuevo sobre el desmarque de Divi al espacio. Y Suita muy bien al cruce. Tenía que haber metido también el propio jugador del Real Madrid. Más el cuerpo. Que el pie. Sí. Parecía que tenía ventaja. Igual meter la cabeza. Y darle. Prolongar la pelota. Y seguir avanzando. Con lo rápido que es. Obrador. Que pone el centro. Lo buscaba Aitor Mañas. Dentro del área. Es Roldán. El que quería anticipar. Sigue el peligro y más. Bien la defensa del Real Madrid. Bien Miguel trazando de la guanada. Mete por dentro. Despeja. Carri. Contundente. Hacia la línea lateral. Viene a recibir Rubén. Rubén actuando como libre. Una de las posiciones del Real Madrid. 45 y un minuto. Dice el árbitro que no hay tiempo para más. En esta primera parte del partido final. De la primera parte. Nos vamos al descanso. Con el resultado. De 1-2 en el marcador. Hacemos una pausa. Y enseguida volvemos. Con la segunda parte. Continuamos en el campo número 5 de la ciudad Real Madrid. Donde está ganando el Alcobendas al término de los primeros 45 minutos. Un gol a dos. Los goles de Imad en el minuto 12. De Divi empataba el partido para el Real Madrid en el 38. Prácticamente la jugada posterior. Volvía a poner en ventaja Dorian. Al conjunto que hoy visita la ciudad Real Madrid. Ya están los 22 protagonistas en el rectángulo de juego. Para disputar esta segunda parte. José Luis Cabrera muy buenas de nuevo. Una segunda parte. Que vamos a ver si continúa esa dinámica de la primera. De el Real Madrid tener el control de la bola. Pero es cierto. Que sin generar tampoco mucho peligro. En la defensa bien organizada del Alcobendas. Sí, es muy buenas de nuevo Julio. Muy buenas a todos. La primera mitad yo creo que ha llevado más el peso del partido. El juvenil B del Real Madrid. Pero el Alcobendas ha estado muy bien organizado. Salvo balones a la espalda. Que lo ha intentado el juvenil B en varias ocasiones. Que es donde parecía que sufría más. Y luego una jugada muy brillante por dentro. Que ha dado origen al empate a uno. La realidad es que le está costando generar ocasiones claras de gol al equipo de Javier Vázquez. En esta segunda mitad vamos a ver si mueve la pelota más rápido. Si consiguen hacer más daño en las dificultades que tienen. Por ejemplo en la Alcobendas a defender esos balones a la espalda. La carrera de los extremos. Y consigue darle la vuelta al marcador. También es verdad que ellos han tenido dos ocasiones. Y las dos las han materializado. Así que han tenido efectividad máxima. Nos arranca en este preciso instante la segunda parte. Para seguir viendo. Para seguir disfrutando de la evolución de nuestro juvenil B. Jugando el balón David de la Víbora. Cambios que se han producido en esta segunda parte. Y vamos a ir comentando. Néstor también ha entrado. Vemos a David de la Víbora. A Miguel Sánchez entre otros. Calidad ahí en el campo. David de la Víbora subiendo la bola. Miguel se ofrecía también Dani. Decide trazar la de una al jugando para Marvel. Que ha completado una primera parte muy muy buena el 5 del Real Madrid. Nada fácil. Nada fácil porque enfrente tiene a Dorian. Que es un jugador muy complicado de defender. Ha estado muy atento. Muy concentrado. Incluso Dorian cuando ha participado. Ha sido cuando ha estado lejos de Marvel. Sí. Ahora precisamente es Dorian. Dorian que cae al suelo. No hay nada. Se resbaló. No protesta nada Dorian. Eso hace indicar que no ha habido falta. Pero hay veces que hay jugadores que solo se dedican a jugar y no protestan. Así que nada la sensación. Parecía que ganaba la posición y que luego Dorian perdía el equilibrio. Pero ha seguido la jugada. Bien defendido por Carmona por cierto que también ha entrado en esta segunda parte. David de la Víbora. De la Víbora. Viene a recibir ahora Pau. Pau descargando de nuevo de cara para de la Víbora. Retrasando la bola para Carmona. Carmona en cortito. Carmona en horizontal para Marvel. Marvel con Carmona. Cruzando la divisoria de los dos campos. Carmona. Carmona para David de la Víbora. De la Víbora. Pegadito a la línea de cal de la Víbora. Retrasando de nuevo para Carmona. Que levanta la cabeza también el cuero. Buscando invertir el juego de izquierda-derecha. El control de Miguel. Miguel. Para el recién incorporado. Para Néstor. Sale bien ahora la alcobenda. Sale por la parte izquierda. Sale por mediación de Amar. Amar encarando a Miguel. Amar la bicicleta. Continúa el 17. Pisando la bicicleta. Por el fondo. Por el centro. Pasado. El control de Bea. Peligro de Bea dentro del área. De la Víbora que protege. Tiene que salir Rubén a cazar ese balón. Bueno, una jugada. Una nueva pérdida. Ellos salen muy rápido en transición. El generador a Perillo. Intentó controlar de la Víbora con el pecho. Pero le salió mal. Y a punto ha estado Bea de disparar a la portería. En una posición muy ventajosa para él. Creo que se ha enrollado con la pelota. Cuando podía haber disparado. Afortunadamente para el juvenil Beno. No lo ha hecho así. Con ese balón. Ahora sí. Por la izquierda atacando. David de la Víbora. David de la Víbora entre líneas. Sigue de la Víbora. Buena anticipación del 12. Y falta clara sobre David de la Víbora. Que ha salido con vértigo. Ha salido con ganas. David de la Víbora. Jugador muy vertical. Eléctrico. Muy eléctrico. Revoluciona los partidos. Vamos a ver si en esta segunda mitad. Esa inyección de velocidad y de agresividad que le faltaba al equipo en la primera mitad. Entre otros David de la Víbora. La amarilla para Santi. Que no guardó la distancia. Los equipos que han tratado este partido. Pues se fuera un partido de liga realmente. Esto se compite y todos quieren ganar. Buen centro. Ahora. Haleo bien. Filipo. Se equivoca. Marbel. David de la Víbora. Que va a encarar. Viene David. De la Víbora. Se marcha. Apurre en el fondo. Viene el centro. Cayó al suelo. Ahí saque de esquina. Bueno, estuvo ahora bien el defensor de la cobenda. Un par riesgo muchísimo. Sí, se disponía ya central de la Víbora. Había ganado muy bien la línea de fondo. Se tiró arriesgando a hacer penalti. Va a venir el centro. Ahora desde la parte izquierda. Centro que va a poner en movimiento el Real Madrid. Tocadito al primer palo. Carmona que no llega. Se la frontal. Néstor. Ese remate. Se marcha desviado. No le pegó bien Néstor. Es raro, eh. Porque Néstor golpea bien a la pelota. Le ha dado con el tobillo. Mordido, sí. Sí, muy mordido, muy mordido. El Real Madrid en esa ocasión. Además estaba en buena posición para rematar. Además venía votando. Él venía de frente para haber golpeado de una forma mejor. Sin tampoco oposición delante. David de la Víbora, el control. Uf, cómo ha sonado. Qué sombrero. Falta, claro. Sombrero más bueno. El disparo de... Perdón, el toquecito de Néstor. Control con el pecho también de David de la Víbora. ¿Cómo sonó? Un amortiguo. Amortiguado muy bien. Estor con la bola. Advirtiendo al colegiado que no quiere ninguna protesta. No quiere que se le vaya el partido. Y menos en un partido de preparación. En un partido amistoso. Cuando Marble en el círculo central. Ahí está el 5. Mete entre líneas para Néstor. Néstor con Carmona. Más abierto espera David de la Víbora que recibe precisamente el 12 en el día de hoy del Real Madrid. Se marcha. Viene de la Víbora. De la Víbora cae al suelo y falta... No. O pita. Falta el colegiado. Saque de portería. A mí me ha parecido falta. A mí también. Pero muy bien la actitud de David de la Víbora. Desde que ha salido ha intentado buscar el uno contra uno. Cambiar el ritmo del ataque. Desbordar. Ha estado a punto de conseguirlo largas veces. Una porque arriesgó mucho el defensor de la Covena. Si consiguió cortar la pelota cuando ya se disponía a centrar. Y esta. Como se ha marchado. Con qué velocidad. Hicieron falta. Pero no lo considero así el colegiado. Desde atrás. Ese balón en el largo. Tía la cabeza. Y la consigue ganar Néstor. Néstor hacia la parte derecha. Recibe Miguel. Miguel entregando para Marble. Marble tocando en horizontal para Carmona. Que sale desde atrás el futbolista del Real Madrid. Volcando el campo. Volcando el juego por ese lado izquierdo. Donde está David de la Víbora. Que lo has comentado José Luis Cabrera. Y cuando un futbolista está con esas ganas. Con esa verticalidad. Con esa flechita para arriba. Siempre los comentarios. Los compañeros. Lo van a buscar. Cuando salen con esa actitud. Hay que buscar y tratar de darle el balón al compañero. Que en ese momento está en mejores condiciones para poder hacer daño. Ebea abriendo hacia la izquierda. El control orientado. Saque de banda para las comendas. Cuando salen tienen peligro. Me dan una sensación de peligro tremenda. Sí, pues salen muy rápido. Con las ideas claras. El jugador es muy rápido. Ebea. Imad. El propio Dorian. Da sensación de peligro, sí. Dorian precisamente con el balón. Cuando para Leonard. Leonard con Santi. Santi. Que gira. Por sí mismo para el capitán. Para Vadim. Que decide retrasar. Uf. A puntito. Pau ha estado de cazar ese balón. Se complicó mucho. Sigue Pau. El agarrón claro. Lo árbitro hay que verlo. Sí, porque había robado bien Pau. Y le agarraron. Y no pudo darle continuidad a la jugada por ese agarrón. Agarrón muy claro. Ahora sobre el futbolista del Real Madrid. Levanto para Vadim. Vadim. Que puede abrir hacia la parte izquierda. Donde recibe Pablo. Pablo. Para Mar. Pone. Vea. Vea que se echó el balón demasiado largo. Lo saque de banda para el Real Madrid. Aplaude. Desde la banda el míster. Joaquín Barrios. El míster de la Alcomendas. Aplaudo a los suyos. Que siguen manteniendo la solidez defensiva. Que siguen generando problemas en ataque a la defensa del Real Madrid. Carmona con el balón. Abriendo hacia la izquierda. Recibiendo de nuevo. David de la Vibora. David de la Vibora. Espera en ese costado. Ahora Miguel. Miguel que cambia de ritmo. Buscando de nuevo a de la Vibora. Bueno. El caño viene de la Vibora. El centro para Pau. Que se le quedó el balón atrás. La pona para Dani. Dani que recorta el balón de Filipo. Despeca la defensa. Le cae a Miguel. A chucha el Real Madrid. Viene Miguel. Miguel con el exterior. Que bueno el balón. Sobre David de la Vibora. Sale la Alcomendas. Se la quita de encima. Saque de banda para el Real Madrid. De nuevo de la Vibora. Jugada muy buena. Muy vertical. Muy rápido. Y luego le llega el balón a Dani. Que se le va un poco de control. Y está Filipo muy rápido. Se da cuenta de que no había controlado bien. Y evita que dispare. El jugador malagueño del Junil B. Enviando atrás el balón. Ahora de nuevo. Para que sea el Real Madrid. Que sea Dani. Dani. En el carril del 10. Continúa Dani. Dani hacia la derecha. Donde recibe a Armand. Armand para Miguel. Miguel buscando a David de la Vibora. Ahora en todas partes del campo. Cuidado que sale por la izquierda. Ebea. Ebea que va a encarar. Ebea. Marble sigue el peligro. El bote. Que favorece al 11 del Alcomendas. Pero Marble está inconmensurable en tareas defensivas. Muy bien ahora. Fíjate que tenía ventaja Ebea. Un jugador muy rápido. Muy fuerte también. Sin embargo ha marcado muy bien los tiempos en Marble. Hasta que ha decidido meter la pierna en el momento adecuado. Y evitar la progresión del número 11 del Alcomendas. Saque de banda precisamente para el Alcomendas. Minuto 55. 10. De esta segunda parte sigue el resultado que le va al Alcomendas. 1-2. Arriba la cabeza. Control de Néstor. Más dominio y más profundidad en esta segunda parte del Real Madrid Cabrera. Sí, sobre todo con la entrada de la víbora por banda izquierda. Está teniendo más profundidad. Dani con el balón. Tocando con el exterior. Abierto. Espera a Hugo que recibe de la víbora. Se mete por dentro. Viene Hugo. Desdobla de nuevo de la víbora. La pedía Miguel. Despejó la defensa que además sale y controlando el balón. Ahora por el perfil diestro donde está Dorian. Dorian que va a encargar a Carmona. Viene Dorian. Dorian se marcha. Qué potencia. Qué velocidad tiene Dorian. Dorian se mete dentro de la era. Continúa Dorian. Le pega Dorian. Ese balón que se marcha afuera tras tocar en un defensor del Real Madrid. Saque de esquina para Alcobendas. La potencia de este jugador. Ya lo hemos comentado muchas veces a lo largo del encuentro. Cuando es capaz de girarse y echarse la larga. Difícil frenarlo. Hay un lacito y yo creo que ni con esas. Cambio. Las filas del Alcobendas. Se va a marchar Ebea. Que también ha cuajado un grandísimo partido. Hay que decirlo. Va a entrar Cristian. También entra con el dorsal. 14. Ainar. Se retira. Yo creo que puede ser Santi. ¿No? Futbolista del Alcobendas. Efectivamente. Sí. Tenía cartulina amarilla además. Bueno. Pues jugadores de refresco. Es verdad que estaba volcando mucho el juego a favor del juvenil del Real Madrid en esta segunda mitad. Quiere mantener ese orden defensivo. El entrador de Alcobendas con jugadores de refresco. Recuperando ahora el balón por mediación de Amar. Amar encarando a Carmona. Amar remetió la pierna y consiguió recuperar ese balón. Ahí está Néstor. Néstor a la espalda buscando a Armand. Llegó en la ayuda a Luismi. Recupera de nuevo Armand. Armand para Pau. Pau que no consigue encontrar a la jugada con Armand. Recuperando el Alcobendas. Sale Cristian. Cristian ahora emparejado con Miguel. Qué bien Miguel. Que parecía que se resbalaba. Pero consiguió recuperar rápidamente la verticalidad. Armand. Armand para Miguel. Difícil. Era potente ese envío de Armand. No controló Miguel. Saque de portería para el Alcobendas. Muy fuerte ese pase. Además yo creo que la jugada requería más bien al espacio. Porque había aparecido muy bien Miguel de segunda línea con espacio para meterse en el área. No lo interpretó así Armand. Que le habría dado también el pase más corto. No tan fuerte. Pues Miguel con la calidad que tiene hubiese controlado. Pero es que era muy complicado. Eran las dos cosas que le complicaban el asunto a Miguel Sánchez. Balón atrás. Balón al pie. Y balón potente. Vamos a ver Dorian. Que se ha podido hacer daño en esa jugada. Además se ha quedado sin bota. Cuidado eh. Vento de Dorian. Rectángulo del juego. Vamos a ver. Lo que ha sucedido. Le pisa justo antes del salto. Es verdad que le ha podido hacer daño. Pero es también cierto que Néstor estaba mirando el balón en todo momento. Mirando al balón. Y además Dorian aparece por detrás. Por lo tanto cuando ya Néstor está iniciando el salto. En ese momento al caer. Le pisa sin querer. Le saca la bota. Pero es totalmente fortuito y sin ninguna intención. De hecho Néstor que sabe que ha pisado al futbolista del Alco Vendas. Que no tenía ningún tipo de mala intención. Ni mucho menos. Se ha ido a disculpar por ese pequeño percance. Que parece que se recupera el 19. Que está cojando una gran actuación en el campo número 5 de la Ciudad Real Madrid. Así es. Vamos a ver si se puede recuperar. Yo creo que sí. Que no va a haber problema. Porque aunque son del equipo rival. Pues no queremos que se lesione nadie evidentemente. No queremos que pase nada malo. Verdad que doloroso. Pero Dorian debe estar recuperado con esa envergadura. Con esa corpulencia. Está hecho un toro. Minuto 60. Veamos a Lissardo también en la banda. Como se estaba preparando el meta del Real Madrid. Minuto 60. En el 30 ante el Rubén. 30 minutitos para cada portero. Cabrera. 30 para cada portero. Y vamos a ver si en estos últimos 30. El juvenil B consigue darle la vuelta al marcador. Ese es el objetivo. Eso es lo que va a intentar el equipo de Javier Vázquez. En esta ciudad Real Madrid. Viene a recibir de nuevo Néstor. Qué dominio. Y qué amplio campo de visión siempre tiene Néstor. Sí, es un jugador tácticamente muy ordenado. Muy inteligente a la hora de elegir. Y tomar las decisiones cuando tiene la pelota. Y casi siempre suele elegir bien. De la víbora. De la víbora. Ahora para Miguel. Miguel que quería profundizar sobre el desmarque de Armand. Cristian. Cristian. Ahora el autopase demasiado largo. Está Marvel que está atento a lo largo de todo el partido. Néstor. Néstor girando. Buscando el espacio abierto. Y encuentra por ese costado a Dani. Dani que gira. Dani que invierte. De nuevo el balón para Armand. Buen control también de Armand. Se mete dentro de la área. Continúa Armand. Una pura la pone. Segundo palo. Entraron los dos jugadoristas. Tanto Hugo como Pau al primero. Al mismo sitio, sí. Ahí la jugada era además un balón para el segundo palo más bien. Porque los centrales de la jugada estaban pendientes del primero. Si ahí hubiese estado listo. Por ejemplo, Hugo. Hubiese ido al segundo palo. Estaríamos hablando del empate. Pero ha sido la jugada buena. Muy buena. Buen cambio de orientación. Buen control de Armand. Uno contra uno. Ganaría de fondo. Me está gustando más el Real Madrid en esta segunda parte, Cabrera. Sí. Más vertical. Está haciendo más daño. Vamos a ver si son capaces de empatar. Ese es el objetivo. Eso es. 62 de partido. Esto sigue igual. 1-2 buscando el Real Madrid. El gol del empate para posteriormente. Esperemos buscar el de la victoria. 62. Empezaba golpeando y más. Empataba Divi. Ponía en ventaja justo antes de llegar al descanso Dorian. Con ese gol. Marca hasta el momento el 1-2. En el campo número 5 de la ciudad de Real Madrid. Ahí la va a poner Miguel. Miguel con la pierna derecha. Hasta 5 futbolistas buscan el remate. Viene el centro. Tocadito. Pau. Fuera. Fuera de juego. Se le marchó el remate. Estaba en posición adelantada. Dice el colegiado. El remate de Pau. Que ganó ahora sí el primer palo. Pues fuera de juego. Creo que no es. Pero bueno. Se marchó desviado. Se marchó desviado afortunadamente. Porque si hubiese ido a portería y hubiese acabado en gol. No lo hubiesen anulado. Por eso. Pero no me ha caído fuera. Buen balón. De todas maneras. Muy buen balón de Miguel. Qué buena rosca. Pues cerrando ese balón. El remate. También bien colocado de Pau. Despejando contundente. Ahora la defensa de Real Madrid. Despejaba contundente Carmona. Aquí de banda para el Alcobendas. Que no tiene ningún tipo de prisa Cabrera. A ver. Van ganando. Están viendo que el juvenil de Real Madrid está cogiendo ritmo. Está llegando más a la portería. Por lo que sea parar ese ritmo. Pues le viene bien. Recuperando Dani. Dani para Hugo. Ha complicado marcharse. Tocó el defensor. Saque de bando para el Real Madrid. David de la Víbora. Se mueve por delante. Néstor también se ofrecía a Miguel. Tocando con el exterior Néstor. Despeja de nuevo el Alcobendas. Lejos. Hubo falta. Hubo falta ahora sobre Néstor. Esa salida de balón del Real Madrid. No, pero ha evitado saque de banda. No, saque de banda finalmente. Parecía que no salía ese balón. Que cogió una curva ahí en el cielo. Muy extraño. Un efecto raro del balón. Ahora Hugo de nuevo. Dejando de cara para David de la Víbora. De la Víbora para Hugo. Hugo de nuevo triangulando en esa zona del campo. Abriendo para Marble. Marble que sale desde atrás. Por la derecha la pide Miguel. Más abierto su tocayo Miguel. Va por el centro Sánchez. A las manos de Filipo. Así es complicado con ese tipo de envíos. Muy planos. Sí, muy planos. Y además muy altos ahí el portero. Tiras de ganar. Alco Vendas en este minuto. Y a 20. De la segunda parte. 65 de partido. Filipo golpeando largo. Buscando la cabeza. Buscando el apoyo. Del de siempre. De Dorian. De David de la Víbora. Se marcha de uno. De dos. Continúa de la Víbora. Abriendo hacia la parte derecha para Armand. Cuidado que llega la ayuda de Cristian. Desde atrás hay que avisarle. No, y además es que se le había ido un poco largo. Un poquito largo. Un poco largo. Controla a Armand. Y ahí perdió ya efectividad. Importante Cabrera. Bueno, tú mejor que nadie que ha sido medio centro además. Sabe la importancia del control. Espera que viene Miguel. Ahora lo comentamos. Ahí falta. Y falta clara. Bueno, lo más importante. Siendo medio centro. O siendo lateral. O siendo delantero. El primer control es clave en el fútbol. Porque te ponen disposición de jugar. De hacer una jugada con más criterio. Con más velocidad. Si te sale mal el control ahí. Pierdes mucho, sí. Te alentizas el juego. Se te puede echar encima. No tienes tantas opciones buenas para luego jugar. Es clave el control. Buena falta, ¿eh? Buena falta. Se marcha de la posición David de la víbora. Que parece incluso más para un... Para un zurdo. Perfil zurdo. Se animará Armando a pegar desde esa posición Cabrera. Abierta. Tiene que ser el disparo abierto. Tiene que hacer un golpeo... Muy, muy preciso. Porque además me da la sensación de que... La barrera está muy cerca, ¿no? Sí. Está cerquísima. Muy cerca. Vamos a ver qué viene Armand. Armand... Buscaba precisamente ese disparo. Por encima del travesaño. Tras tocar en un defensor el rechace. Le pego mejor en el rechace que en la falta. Cabrera. Le pego bien, ¿eh? Me lo echas, ¿eh? Sí, sí. Peo. Le golpeo de Armand. Saque de esquina para el Real Madrid. Vamos a ver si puede ser el balón parado. Desde la parte derecha la pondrá en movimiento el Real Madrid. La pondrá en movimiento el equipo de Javier Vázquez. Bombeado al segundo. Palo Carmona. Puntito de llegar. Despejó la defensa. Le queda a David de la víbora. El bote que favorece finalmente a Mar. Armar el emparejado ahora con Miguel. Fuerte. Fuera de juego, sí. Hay que ser fuera de juego, sí. Era clarísimo el fuera de juego. Armar el futbolista en las comandas. Desde esta posición en la que estamos, Cabrera, Sevilla perfectamente. Perfectamente. Fuera de juego. Importante un golito ahora y eso sí que va a avivar completamente el partido, Cabrera. Sí, yo creo, insisto, está haciendo méritos el juvenil B para no ir perdiendo en este partido. Mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. Pero ellos han acertado. Ya está, hay que seguir. Quedan 23 minutos para acabar el encuentro. Quedan mucho. Intentar empatar primero y luego si te puedes dar la vuelta al marcador, pues mucho mejor. O sea, toda la mitad de la segunda parte para ahí hacer ese gol que haría justicia. Sin lugar a dudas lo estamos viendo en el terreno de juego. Marbel. Néstor, Néstor con Miguel. Cuidado la presión ahora de la Alcobendas que sale y recupera. Alón para Pablo. Pablo que busca el perfil izquierdo. Ha retirado Dorian, por cierto, ¿no? En las filas del Alcobendas, pues un dolor de muelas menos para la defensa del Real Madrid. Pues sí. Es verdad que en esta segunda mitad solo había aparecido una vez. Pero la ocasión, la única ocasión de peligro para el Alcobendas. Pero sí que es cierto que genera mucho peligro, generaba mucho peligro cuando tocaba la pelota. A ver, ahora por la derecha sale por mediación de Luis. Mi buena presión del Real Madrid. Al suelo con todo Dani. Hay falta, eso es. Sigan, dice el golejiado. Miguel. Miguel trazando la de bonada. Le va a caer Armand. Puede ser incluso el disparo. Bien, bien. La incorporación de Miguel. Dentro del área de Miguel. La primera en el fondo. Bueno el centro. Segundo palo. Vuela, vuela ese balón. El remata David de la víbora. Despeja. Le puede caer a Miguel. Le va a pegar. Recorte dentro del área. Continúa Miguel. Miguel Caracole. No, la. Era muy complicado. La estaba preparando. En la primera. Lo intentó en la primera. En la primera lo intentó. En la segunda, Miguel. Se me escapó la carcajada porque lo estaba viendo. Sí. Digo, ¿se va a atrever o no se va a atrever, Miguel? En la primera no lo intentó. Ahí nos hemos equivocado en la palabra. En la primera pareció que lo iba a hacer, ¿no? Era mago con que lo iba a hacer. Y luego ya la segunda sí que lo intentó y no le salió bien. Pero bueno, hay que intentar este tipo de cosas también, ¿verdad? Esto es espectáculo. Y si le sale un buen disparo de Ramona y si la mete. ¿Y si la mete qué? ¿Verdad? Y se la mete tú y yo, nos ponemos de pie. Pero claro. Claro. Es que esa de, ¿pero por qué ha hecho eso? Bueno. ¿Y si sale? Claro. Lo ha intentado, por supuesto. Si todo el mundo se fuese igual, si todos pensasen de la misma manera Cabrera, al final... Es muy aburrido, ¿no? Claro. Balón de Miguel, recuperando el balón con el exterior, buscando la apertura de la banda izquierda para Hugo. Minuto 70. Además, en esa posición hay que intentar cosas. Por supuesto. Es cierto que en tu propia área, empatando... Ahí ya no. Ahí ya no. Posiblemente Javier Vázquez desde la banda le diría a Miguel, oye Miguel, cuidado. En esta posición no. Pero en esa zona del campo Cabrera hay que intentar cosas nuevas. Además, porque para una defensa como está de bien organizada la del Alco Vendas, ese factor sorpresa es la que va a hacer dudarle. Totalmente. Y si Miguel lo ha intentado, seguramente lo haya hecho muchas más veces. Y en los entrenamientos. Lo tienes interiorizado y a veces que tienes la oportunidad de hacerlo, pues lo haces. No te sale, otra vez seguro que le ha salido. Cristian por la izquierda del ataque de la Alco Vendas, emparejado precisamente con Miguel, la ponía a la frontal. Recupera Néstor. Néstor con el exterior. Buena salida rápida para Armand. Puede haber falta, dice el colegiado que sigan. Pero la tenía que haber pitado, yo creo. Pues va a pitar esta de Armand. Va a pitar la falta de Armand. La falta del futbolista del Real Madrid. 71 de partido, 19 para llegar al final. Lo sigue, 1-2. Va a ser Pablo que pone el balón en movimiento. Vamos a ver, queda el ok. Ahora sí, Pablo buscando el desmarque de Cristian. Recupera el Real Madrid. Precisamente es Armand. Armand que inicia el ataque. Se quería marchar Armand. Mete el cuerpo Pau. Movimiento, ahora sí, pita la falta. Una posición complicada, Pau, para salir. Sí, era muy difícil. Ellos habían replegado. Y ahí, pues tenía todo a la hora de perder Pau. Recuperando el Alcobendas. Balón en largo. Buscando a Inmaz, que ahora está en esta segunda parte en una posición mucho más centrada que la primera. Néstor, que pica ese balón para el desmarque de Armand. Armand, Armand, fuera córner. Córner a favor. No, pues parecía que había tocado el futbolista del Alcobendas. Lo pensó mucho. Tenía toda la ventaja. Fíjate aquí, frena. Tenía mucha ventaja Armand. Le da tiempo a Cristian a llegar y a meter la pierna. Yo creo que es saque de esquina, pero es cierto que ahí, yo creo que se confió. Se confió Armand porque tenía toda la de ganar. Sí, porque además el balón venía votando. Para hacer la vaselina que no había pensado. Además, Filipo había adelantado su posición y que no terminó por encontrar. Portería el bueno de Armand. Cambio en las filas del Alcobendas. Se retira Filipo, precisamente el portero del Alcobendas. Va a entrar Jan. De minuto 73 casi de partido. Golpeando su primer balón en el encuentro. El salto de Armand que mete la cabeza. Lo gana para Miguel. Miguel con Néstor. Que bueno, el control orientado. Antes hablábamos bien. Pau ahora hacia la parte derecha. Dudaron los dos. Dudaron los dos futbolistas, Cabrera. Pero ahí va para el jugador que es más rápido. Es el extremo para Armand. Y tiene que Armand atacar la pelota. Pero claro, también es verdad que ha visto que se acercaba por ahí Néstor Lucas y te generan dudas. Marbel con el balón, sacando rápido el Real Madrid. Que busca el empate. Busca las tablas. En el campo número 5 de la ciudad de Real Madrid. Enviando atrás. Jugando Miguel. Que viene a recibir. Viene a armar la jugada por mediación de Carmona. Carmona para Dani. Dani con el exterior. David de la Víbora. De la Víbora. Ve cómo llega de nuevo Dani por el carril central. Se frena en seco. Continúa el avance de David de la Víbora. Emparejado con Luismi. Sigue de la Víbora. De la Víbora. Con el exterior para Dani. Dani que gira. Dani que da la vuelta. Dani que maneja. Que controla la bola. Dani que le da amplitud ahora por la derecha para Miguel. Miguel que encara. Trazando la diagonal. Continúa Miguel. Miguel para Néstor. Néstor jugando para Dani. Dani viene a recibir. Cuidado la presión. Sale bien. Protegido con el cuerpo para Néstor. De nuevo girando la bola. Néstor que busca la incorporación. Mete la cabeza a Luismi. No encuentra a Jan. Saque de esquina para el Real Madrid. Bueno vamos a ver ahora. Ha movido bien la pelota. Muy rápido. Ese balón de Néstor. Lo intercepta al jugador de la covena. Se enviando a la córner. Pero era esa yo creo que la jugada. Buscar la espalda para luego encontrar una situación de centro. Luego de incursión al área por parte del extremo del Real Madrid. Saque de esquina para el Real Madrid. La va a poner con rosquita. Segundo palo. Llega Barman. En ese costado. La vuelve a meter dentro. El remate. Fuera. Carmona que se echa las manos a la cara. La cabeza. Se lamenta porque era un caramelo el centro de Armand. Era buenísimo. Estaba solo. Solito. Solo Carmona. El remate por encima del traveseño. Se le marcha a la ocasión. Clarísima el Real Madrid. Muy clara. Muy clara. Buen centro de Armand. Estaba muy solo Carmona. Creo que no sabía que estaba tan solo. Incluso podía haberse tomado un poquito más de tiempo a la hora de pensar en el remate. ¿Verdad? Ha rematado como muy rápido. Y se ha ido muy arriba. Arriba ese balón. Carmona desde atrás. Para David de la Víbora. David de la Víbora que sale desde la divisoria de los dos campos. 75 de partido. 15 para llegar al final. Viene de la Víbora. De la Víbora. Que encara Imad. Continúa con el esférico. Como siempre. Cosido a la bota izquierda. Balón para Néstor. Néstor Lucas manejando el cuero. No lo veía claro. Ahora sí. Buscando la incorporación de segunda línea de Miguel. Sale Imad. Que se quita el balón de encima. Se convierte en un pase. Estaba en posición de fuera de juego. Bueno. Pues ahora salió bien la defensa. Dejaron en posición de fuera de juego a Mar. Y está mereciendo sin duda el juvenil B empatar el partido. Por lo menos. 76-14. Sigue corriendo el cronómetro. Lo sigue haciendo a favor del Alcobendas. Lo sigue haciendo en contra de los nuestros del Real Madrid. Marble que se incorpora. Busca el envío fuerte. Se esforzaba por llegar Miguel Sánchez. No consigue llegar a ese balón de Mar. Marble sacará desde su portería a la Alcobendas. Que también se va a tomar su tiempo a la hora de sacar. Que va a efectuar me parece algún cambio. Pues hasta triple cambio. Las filas del Alcobendas. Al entrar Yasin. El Eich. Y Valde Torres. Andamos conjuntos. Es un partido amistoso. También para el míster de Joaquín Barrios. Para el míster del Alcobendas. Y quiere hacer probaturas también. José Luis Cabrera. ¿Por qué no? Que todos tengan la oportunidad. Además de disputar este precioso partido que estamos disfrutando Cabrera. Pues así es. Minutos para todos. Que disfruten. Que vengan aquí a jugar a Valdebebas. Y que puedan aprovechar esta mañana para. Para un encuentro en las instalaciones tan buenas que tiene el Real Madrid. Sacando desde su portería a Jan. Mete el cuerpo. Armand. Armand. Se la quiere llevar. Sale desde atrás. Laje. Saque. Le manda para el Real Madrid. Lo va a poner en movimiento Miguel. Carmona en su cabeza estuvo el empate. Qué lástima. La tuvo el Real Madrid con ese remate de Carmona. Abriendo. Dándole amplitud ahora para Armand. Armand. Que bien ha visto la incorporación de Miguel. Miguel que se mete dentro de la área. Miguel la pone. Ahora sí. Ahora sí. Gol. Del Madrid. Bonita jugada por la banda derecha. Salió por ese costado tocando al equipo de Javier Vázquez. vino a recibir Armán que abrió para Miguel Miguel que se incorporó desde esa posición del campo la puso tensa entre la portería y la defensa para que llegase Pau para que marcase el empate 2-2 en el marcador 79 de partido Cabrera volvemos al empate empata el partido el juvenil Ben una jugada muy buena, fantástica como se ha incorporado muy bien Miguel y luego el pase también de Armán al espacio a ese desmarque de ruptura del número 2 del Real Madrid que ha llegado muy bien a línea de fondo, ha metido un pase muy bueno sobre la incorporación de Pau pero creo que hace mucha justicia ese empate a 2 por parte del juvenil Ben vamos a ver si consigue darle la vuelta al marcador definitivamente, quedan 10 minutos y no se ve sorprendido por el Alcobendas como pasó en la primera mitad cuando recién empataba el equipo de Javier Vázquez, consiguieron hacer el Alcobendas el 2-1 sale desde la izquierda ahora Alcobendas ven a recibir esa bola ven a recibir ese balón Valdetorres Valdetorres emparejado duelo de 15 cuidado con el balón complicado para Jan tiene que quitarse el balón de encima buena presión del Real Madrid buena presión y ahora Alcobendas bueno, lleva sufriendo toda la segunda mitad sobre todo y ahora yo creo que se va a volcar mucho más el juvenil B porque está en la dinámica de ir a por el partido y ganarlo B está volviendo sangre ahora mismo el el Real Madrid Alón por la derecha dale bien uy, qué velocidad rápido, ¿verdad? ahí velocidad todo rapidísimo parecía que en un primer instante arrancaba un poquito más rápido pero en velocidad apunta Cabrera Hugo ha demostrado que tiene mucha, mucha carrera viene Dani abierto espera David de la Víbora va a recibir viene David de la Víbora demasiado largo ahora ese balón de Dani dale, dale, dale era esa la jugada pero es cierto que no ha sido preciso Dani Dani no se suele equivocar tampoco en ese tipo de balones jugador técnicamente bien dotado escapó demasiado fuerte ahora le envía Dani aquí de portería para el Alcobendas en este minuto 81 de partido 2-2 en el marcador arriba Armand metiendo la cabeza la gana para Dani Dani de nuevo ahora abriendo hacia la derecha para Pau consiguió desde el suelo la defensa de Alcobendas sale bien ahora por mediación de Amar que tiró ese recurso detalles Alhambretta hay que demanda para el Alcobendas Alhambretta Gambetta quería decir Gambetta la de por arriba la de por arriba que hizo Galmilla recuerdas bueno acordarme era muy joven todavía la he visto evidentemente sí sé pero acordarme Cabrera con tres añitos creo que complicado yo sí me acuerdo y no le salió bien cuando la hizo cuidado el balón ahora que se lo encontraba Imad dentro del área golpeó un poco cansado y Imad esa jugada de la Alhambretta también se llamaba reverendo el reverendo hacer el reverendo no sabía yo eso pues sí ¿y sabes por qué fue lo del reverendo? no la verdad es que no lo sé pero sí que se llamaba así Alhambretta reverendo que no lo hemos vuelto a ver en los terrenos de juego es verdad que no que se ha perdido hombre es un regate complicado muy difícil muy difícil muy de dibujos animados sí de Oliver y Benji sí sí total incluso en Oliver y Benji yo no no recuerdo ese regate yo sí yo sí sí pues nada hoy 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 la cabeza no me está dando cabrera balón para de la vibra un día más en la oficina balón para Dani Dani en el pico del área la puede poner Dani Dani con rosca segundo palo llega Armand mete la cabeza Cristian para despejar le va a caer de nuevo Armand Armand que protege con el cuerpo Armand que la saca fuera para que reciba Miguel Miguel por dentro la puede pegar precisamente su tocayo también Miguel buena recuperación de Sánchez Sánchez con el exterior para Dani Dani que gira Dani que le va a pegar el recorte uno más de Dani buena la apertura manda para Armand Armand que la pone segundo palo aparece Hugo Hugo solo controla pone en el fondo la pone Hugo balón que queda suelto despeja la defensa no llega David de la víbora de nuevo la tuvo el Real Madrid Cabrera y que bien Hugo que rápido de nuevo cambio de ritmo para meter el centro buena respuesta del portero de la alcobendas no pudo controlar luego de la víbora porque se echó encima el balón bien Armand Armand se marcha de uno de dos apura pone el centro ese balón rasado buscaba filtrar encontrar a David de la víbora que ya prácticamente es un delantero más Néstor por dentro para Dani se puede animar viene Dani le va a pegar fuera el remate de Dani se le marcha desviado tuvo de nuevo el Real Madrid en la frontal achuchando el equipo de Javier Vázquez está para darle la vuelta ya definitivamente el encuentro está llegando mucho el juvenil B la alcobenda le cuesta llegar a las ayudas defensivas cansado y la dinámica ahora es muy favorable para el juvenil B por el juego y por las ocasiones ya que desde su portería le pondrá en movimiento ya en al área al aire mejor dicho control de Amar Amar con el exterior mando para Valdetorre Valdetorre con Cristian Cristian en 1-2 se marcha bien además con buen detalle Amar Amar que pisa el balón Amar que toca con el exterior ahora se equivocó viene Arman que bien ha salido Pau Pau para Dani sale Hugo sale Hugo puede ser mano a mano viene Hugo ay que lástima el control un poquito largo viene Hugo que la va a poner la pone Hugo toca el defensor saque de esquina la importancia del control Cabrera exacto ahora además ha sido ya no es que se le haya ido largo sino que tenía que haberlo orientado hacia adentro y lo ha orientado más hacia afuera y ahí ya pierdes verticalidad pero bueno de nuevo pisando área y de nuevo Hugo generando problemas por la banda izquierda ahora Hugo el 19 del Real Madrid saque de esquina por el conjunto de Javier Vázquez el laboratorio de Vázquez vamos a ver si da resultados en el 85 la pone primer palo ahí no llega pero si la consigue salvar finalmente Marvel para armar la mete dentro Carmona de taco no consigue contactar con la espuela mete la cabeza ahí está Néstor recuperando a la carga el Real Madrid parecía falta ahora sobre el 15 del conjunto de Javier Vázquez sale la alcomendas buena presión de Hugo obliga el pelotazo Carmona mete la cabeza en el círculo central la quiere ganar que partido que partidazo de Marvel buscándola el perfil izquierdo encontrando de nuevo a Miguel Miguel el cambio de orientación para la carrera de Armand que control y que pase viene Armand desdobla por fuera puede encontrar a Armand se mete dentro del área la pone Armand balón atrás llega desde atrás Miguel Miguel la pone al pico del área viene Miguel Miguel ajustaba al objetivo se le marcha el disparo desviado saque de portería para el alcomendas bueno parece mentira que no llegue el 3-2 está llegando mucho y está llegando bien qué pena que ahora después de esa jugada tan buena ese pase de Armand no la haya podido rematar nadie luego ya era más complicado el disparo de Miguel desde la frontal del área y con la izquierda de nuevo ya repitiendo el saque en largo Armand que mete la cabeza prolonga le cae a Mar a Mar que gira consigue evitar que saliese ese balón para Cristian Cristian emparejado con Néstor como le rebañó pues a mí me ha parecido que le ha rebañado completamente limpia falta de Néstor desde luego no es claro le ha quitado muy bien la pelota el número 15 de Juvenil B partido para estar orgulloso el equipo de Javier Vázquez ante un equipo de una categoría superior está consiguiendo dar la cara sin lugar a dudas sacará la falta tiene sangre parece Néstor van arriba metiendo el cuero demasiado directo fácil a las manos de Lizardo que vuelve a rodar un nuevo ataque Cabrera y cuántos van en esta segunda parte Carmona para David de la Víbora de la Víbora le pide el balón en el desmarque lo ha visto para Hugo Hugo en el pico del área continúa Hugo gira sobre sí mismo puede esperar el apoyo lo encuentra Dani Dani por dentro para de la Víbora de la Víbora se hace un pequeño lío pero consigue controlar para Hugo Hugo de nuevo tiene el apoyo cercano a Dani recibe Dani Dani que recorta puede insistir por ese costado también Miguel le pide el balón recibe precisamente Miguel que le puede pegar el recorte de Miguel Miguel la pone hacia la banda izquierda le va a llegar a David de la Víbora David de la Víbora se mete dentro de la bicicleta se marcha bien la pone de la Víbora tenso ese balón se pasea por el área no encuentra el rematador saque de banda para la Alcomendas que bien lo ha hecho de la Víbora cambio de ritmo se ha echado larga luego balón tenso y yo creo que iba hacia la zona donde estaba Pau pero no ha conseguido impactar con la pelota otra ocasión más pues un acercamiento más con peligro del Real Madrid 88 2 para llegar al final más lo que decida añadir el colegiado y esto está bonito esto está muy vivo balón de Armand Armand con la cabeza despeja la defensa ahora del Alcobendas que no quiere complicaciones y ahora tiene esa dificultad de que no consigue salir también en el Alcobendas que sí tenía la primera parte sí porque la presión es muy buena del juvenil B porque ellos también están más cansados cuando no tienes tanta fuerza no tienes claridad tampoco a la hora de jugar cuando tienes el balón y eso dificulta mucho que el Alcobendas pueda salir Dani de nuevo hacia la parte derecha el control de Miguel Miguel que encara por el fondo ven el centro ven el centro despeja la defensa del Alcobendas que vuelve a achicar el agua viene Marvel desde atrás se puede animar qué partido de Marvel qué partido del Madrid viene Dani 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 que recorte uno más cae al suelo no pide nada rebaño desde el suelo precisamente la bola limpia ahora quiere amar el contragolpe lo arma precisamente amar bien Carmona uff qué bien Carmona una jugada de uno contra uno al límite y cómo lo ha rebañado perfecto Carmona a la carga de nuevo el Real Madrid a la carga el equipo de Javier Vázquez cruzando la divisoria ahora Miguel salen las balas por la parte izquierda por mediación de Hugo que traza la de Honal viene Hugo Hugo para Dani en la frontal no consigue salirle ese recorte que si le sale se quedaba solo en la frontal para disparar y Dani es podría ser letal sí de nuevo 90 Cabrera cuánto va a añadir bueno teniendo en cuenta que es un partido amistoso entre comillas no creo que añada mucho más de lo que se haya perdido en los cambios David de la víbora metiendo por dentro de la frontal despeja de nuevo Carrey contundente el despeje de Carrey Marvel que mete el cuerpo es que no ha fallado creo que no ha fallado ninguna jugada de uno contra uno Marvel muy inteligente todos los duelos ganados por Marvel ahora hay un futbolista del Alcobendas que debido al cansancio se le ha subido un poquito al gemelo Cabrera han corrido mucho el Alcobendas en esta segunda mitad sobre todo detrás de la pelota y a estas alturas de temporada y a estas alturas de partido pueden suceder este tipo de cosas propio compañero Scarry el que está intentando ese gemelo pues hasta aquí final del partido no hay tiempo para más empate en la ciudad de Real Madrid en el campo número 5 entre los nuestros entre el conjunto de Javier Vázquez los goles que vemos en pantalla el primero de Imad ponía el empate Divi en el 38 justo en la jugada posterior volvía a devolver la ventaja mejor dicho Dorian al Alcobendas y empataba en el 78 Pau con el gol y con el definitivo 2-2 muchas gracias José Luis Cabrera muchas gracias un placer y a todos vosotros madridistas por acompañarnos de más aquí en Real Madrid Televisión pero no abandonéis que hay muchísimo muchísimo por delante en este día en este Ciudad Real Madrid hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!